A ver si va quitando su ganero, ¿qué no ve que ella es corte? ¡Ganero! ¡Ganero! Que digan todas las tortillas de la bambeta de la bambeta Si yo que quiero ponerse en condiciones para la noche, ¿quiero bueno usted a la tertulia? Claro, no más que llegue mi viejo, ¿quién te falta? ¡Chulada! ¡Michicuay! ¡Michicuay! ¡Ven acá! ¡Oh, pues qué escándalo se trae, comadre! ¡Michicuay! ¡Charros! Se me olvidó que tu jefa quería que fueras por unos chiles ¡Buenos días, doña Chumita! ¿Por qué ya fue a hacer la tertulia? ¡Fíjense que me encuentro todos de Madrid! ¡Ah, malas! ¡Qué bueno, mi papá! Es muy bueno porque está fomentando la cultura más de nuestro país, sino de otro país Y eso hace que, pues como jóvenes nos interesemos más sobre otras cosas Creo que son muy importantes porque gracias a esto nos podemos reunir y conocer de la cultura de otras partes del mundo Pero para todo el mundo, más o menos se sabía por el tipo de colores que se podían utilizar Por naturaleza, así Es verdad que todos nacemos hijos de Nadie más oponerse a eso es en la cara de decir Bueno, a lo mejor no es tan natural que el de abajo tendré que vencer a las tres vidas Que ponen de vuestros pies el pabellón de las peonías ¡Gracias! Gracias Gracias